Hildo cede a la asociación ADIS el uso del kiosco de la calle Loaces para dar visibilidad a su actividad. El alcalde de Orihuela y presidente del Consejo de Administración de Hildo, Emilio Bascuñana, y la presidenta de la asociación ADIS, Lourdes Pérez, han firmado un convenio de colaboración a través del cual, desde la sociedad municipal Hildo, se cede a la asociación ADIS el uso del kiosco situado en la calle Loaces con la finalidad de disponer de un espacio durante periodos puntuales donde poder desarrollar y mostrar la actividad que realizan. Y es que este acuerdo, que tendrá la duración de un año, recoge que esta cesión no será exclusiva y que la asociación dispondrá de estas instalaciones de ordinario los martes y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en los periodos del 13 y 14 de febrero, el primer fin de semana de mayo, incluidos viernes, sábado y domingo, el 30 y 31 de octubre y durante la campaña de Navidad a partir del 15 de diciembre hasta el 24 de diciembre. El uso de este kiosco por parte de ADIS será exclusivamente para la promoción de los talleres que desarrolla la asociación.